As the moon lost her memory, she is smiling alone Memoria Touch me, it's so easy to leave me Hard along with the memory Universidad de Guadalupe en México Diciembre de 1972 En una gira que realizaba por distintos países de América Latina El entonces presidente chileno Salvador Allende, confeso marxista Pronunciaba este discurso que ha sido catalogado como uno de los mejores discursos de la historia Esto al margen de la ideología de quien lo pronunció Y ha sido analizado también por gente de distintas corrientes políticas Por eso me pareció importante que en memoria de hoy rescatemos estos tres minutos Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes Y en estos me ubico yo Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países Y a veces ni en su propio país Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra Y que hay miles y miles de hombres y mujeres en América Latina De igual manera que hay maestros que no se inquietan Que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos Y la cifra se eleva por sobre 60 millones Tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales Para que termine esta realidad brutal Se requiere un profesional comprometido con el cambio social Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos En las capitales de nuestras patrias Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar Que esta es una universidad del Estado Que la pagan los contribuyentes Que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores Y que por desgracia en esta universidad Y como en las universidades de mi patria La presencia de hijos de campesinos y de obreros Alcanza un bajo nivel todavía La juventud tiene que entender A él y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente La base política de mi gobierno Está formada por marxistas, por laicos y cristianos Y respetamos el pensamiento cristiano Cuando ese pensamiento cristiano Interpreta el verbo de Cristo Que echó a los mercaderes del templo Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje Frente a los problemas esenciales del pueblo Porque un obrero sin trabajo No importa que sea o no sea marxista No importa que sea o no sea cristiano No importa que no tenga ideología política Es un hombre que tiene derecho al trabajo Y debemos darse de nosotros Memoria Touch me It's so easy to leave me Hard along with the memory tombe y mor けど ar